Desde el 9 de junio la Coordinación Zonal de Educación lleva a cabo un censo en los establecimientos educativos de la región. Este proceso servirá para ordenar la oferta educativa en territorio, es decir, determinar cómo se va a actuar dentro de los circuitos y distritos de las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Que tenemos que implementar alguna institución de educación general básica, implementar algún centro de inicial, etc. Nos permite tomar decisiones del censo. El censo servirá además para ordenar el ingreso de los estudiantes a los diferentes niveles de aprendizaje, y que ya están dentro del sistema educativo. Para poder ordenar ya este año el tema de encadenamiento, el tema de ingreso de los estudiantes. A partir de ahí, con la base de datos actualizada, el ministerio colocará a los estudiantes que ingresan al nivel secundario dependiendo de su lugar de residencia. Por ejemplo, dentro de ese distrito tenemos el Manuel J. Calle, irían al Manuel J. Calle, en fin, ese es el encadenamiento que hay a orden. Los alumnos van con cupo asegurado y en orden. El proceso de encadenamiento busca evitar traslados extensos, movilizaciones y mayores gastos económicos. Yamil Bustán, El Informativo.